Es que hay que hablar al perro más que a mí. Lo que dice mi padre, qué tonta eres, ¿cómo voy a querer al perro más que a ti? Pues quiero a los dos iguales. Claro, eso va generando una inquina un poco. Porque es que, la verdad es que, bueno, mi padre es una persona muy suya. Yo en reyes, yo me acuerdo cuando era pequeñito, yo me echaron los primeros reyes que yo tengo noció un Ibertren. Y yo tenía la cara de jugar con el Ibertren, coño, con el Ibertren ahí. Y resulta que mi padre se puso a jugar con el Ibertren, montó el Ibertren y yo, papá, por Dios, que me da, es que todavía no te lo tengo montado. Montó el Ibertren, agotó la batería ocho veces y yo a las doce de la noche quiero jugar con el Ibertren.